Vamos a ver cuáles son los tiempos actuales del Centro Nacional de Visas para inicio de agosto del 2023. Vamos a ver cómo se está moviendo. Como ustedes saben, en este canal tenemos la costumbre de todos los meses, siempre a inicio de mes, pues se quedan los tiempos del Centro Nacional de Visas, a ver cómo se mueven, si aumentan, si disminuyen, cómo está la cosa. Porque como ustedes saben, acá nos especializamos en llevar casos de peticiones familiares. Entonces, pues vamos a ver. Vamos a ver cómo está el Centro Nacional de Visas, los tiempos. Aquí estamos. Tenemos la página del Centro Nacional de Visas, NBC Time Frames, como ustedes ven. Y vamos a chequear. Lo tenemos en español para que sea mucho más sencillo ustedes. Ok. Como ustedes saben, vamos a chequear tres tiempos fundamentales, señores, aquí en el Centro Nacional de Visas. El tiempo de creación de casos, tiempo de revisión de casos y el tiempo del formulario de consulta pública, los inquiries. Así que vamos a ver cuál es el primer tiempo que vamos a ver. Pues es el tiempo de creación de expediente de casos. ¿Qué cosa es el tiempo de creación de casos? Pues bueno, es cuando su caso es aprobado. Cuando su petición I-130 es aprobado en USCIS, pues una vez que es aprobado en USCIS, pues a usted el caso suyo lo mandan al Departamento de Estado, o sea, al Centro Nacional de Visas. Entonces, ¿qué tiempo se demora el Centro Nacional de Visas en crearle un expediente y mandarle, o sea, crearle un nuevo caso y mandarle el número de caso, invoice ID, etcétera? Pues vamos a ver cuál es el tiempo que está demorando. Dice, marco de tiempo actual de creación de casos. A partir del 31 de julio del 2023, estamos trabajando en casos que fueron recibidos de USCIS el 27 de junio del 2023. Así que aproximadamente está demorando unos 34 días, aproximadamente un mes y alguito, y unos días. Y aquí le dan una breve explicación que siempre me gusta hacerla, porque increíblemente yo hago estos videos todos los inicios de mes, pero la gente en las consultas me sigue preguntando esto, yo entiendo porque hay mucha gente nueva que se va uniendo al canal, y yo entiendo que no sepan de esto, pero ese es mi trabajo, explicarles cada vez. Dice, una vez que USCIS envía su aviso de aprobación I-797, recuerden, USCIS le va a enviar lo que la gente le dice por ahí, las antorzas creo que le dicen, pero estos son, primero, le envía la I-797-C cuando usted envía la petición, la aplicación, y le envía la I-797 de aprobación cuando precisamente la aprueba. Dice, enviarán su petición, o sea, una vez que USCIS le envía su aviso de aprobación, enviarán su petición aprobada al Centro Nacional de Visas para su procesamiento. Dice, en el Centro Nacional de Visas crearemos su caso de visa e ingresaremos los datos de su petición en el sistema. Después de crear su caso, le enviaremos instrucciones para el procesamiento, así como una carta de bienvenida que incluye su número de caso y la identificación de factura, o sea, el Invoice ID. Ahora les digo, señores, recuerden que esta carta muchas veces ellos no la envían, por una cuestión o por otra, muchas veces no envían la carta, y he visto, yo estoy hablando de esto, qué sé yo, este canal lleva como un año y alguito, yo estoy hablando de esto desde el principio, y todavía hay gente que pasan los meses, y los meses, y los meses, y no le envían la carta de bienvenida, y ellos ni se preocupan porque no saben, ellos piensan que tienen que esperar. Señores, he dicho muchas veces que si su carta de bienvenida se demora demasiado, se demora, qué sé yo, dos meses, tres meses, usted debe enviar un inquiry al Centro Nacional de Visas para solicitar los accesos del caso. Nosotros acá hemos enviado muchísimos inquiries, hemos recuperado muchísimos casos que de otra manera se hubieran perdido, se hubiesen perdido completamente. Entonces tienen que estar truchas con eso, como dicen los mexicanos. Ok, ajá, importante, la carta de bienvenida se debe guardar, porque con esos códigos usted va a entrar al Centro Nacional de Visas, el número de casos, el Invoice ID, ¿ok? Ahora, vamos a seguir el segundo tiempo, tiempo de revisión de casos. ¿Qué cosa es el tiempo de revisión de casos? Y voy a pedir a las personas que están a mí no está directa por ahí, que dejen sus likes, compartan, compartan, señores. Compartan, no sean egoístas. Entonces, tiempo de revisión de casos. ¿Qué cosa es eso? Bueno, ustedes saben, ya tenemos el caso en el Centro Nacional de Visas, tenemos que hacer los seis pasos, subimos toda la documentación de los seis pasos y pues le damos someter a todo. Entonces, ¿qué tiempo ellos se demoran después que nosotros le damos someter a todo hasta que nos den una respuesta? Nos pueden decir, bueno, le faltó a usted tal documento o simplemente le pueden decir All required applicant documents have been received and accepted, ¿verdad? O sea, todos los documentos del aplicante han sido recibidos y aceptados. Si les dice eso en el mensaje y le dice documentalmente calificado, quiere decir que ya lo ha aprobado. Ahora, ¿qué tiempo se demora en aprobar esos casos? En revisarlos. Dice, a partir del 31 de julio estamos revisando los documentos que se nos enviaron el 17 de julio. O sea, están demorando aproximadamente dos semanas, señores. La revisión de casos está demorando, tengo apuntado aquí, como dos semanas. ¿Ok? Quiere decir que usted somete los documentos hoy, en aproximadamente dos semanas, chequee de nuevo el caso porque va a tener respuesta. Y aquí le da una breve explicación. Dice, antes que el Centro Nacional de Visas revise su caso, debe pagar todas las tarifas y presentar todos los documentos requeridos, como el affidavit, los documentos financieros, el DS-260 y los documentos civiles del solicitante. Importante. He visto tantos errores en estos documentos que es increíble. Increíble. Señores, y el tercer tiempo, muy importante este tiempo, es el tiempo del formulario de consulta pública. O sea, el tiempo de respuesta de los inquiries, señores. Recuerden, cualquier cosa, no me canso de repetir esto porque increíblemente la gente me dice, he tenido consultas con gente que me han dicho, yo estoy cansado de llamar al Centro Nacional de Visas y no me cogen el teléfono. No me dicen nada, no me responden. Señores, por favor, sabemos desde hace muchísimo tiempo que el Centro Nacional de Visas no toma llamadas. Entonces, hemos dicho muchísimas veces, millones y millones de veces, que si yo recibiera un dólar, porque cada vez que he dicho esto fuera millonario. Recuerden que la única manera de comunicarse con el Centro Nacional de Visas es mediante el formulario de consulta pública, los inquiries. ¿Cómo se hacen los inquiries? Tenemos ya un tutorial en el canal de cómo hacer un inquiries. Se puede hacer un inquiries para actualizar la dirección del Centro Nacional de Visas, información de correo, el estatus de uno, si se hizo ciudadano, cambiar de categoría, lo que sea que usted necesite, pues usted se comunica con un inquiries. Ahora, el tiempo de respuesta del formulario de consulta pública actual dice, a partir del 31 de julio del 2023, estamos respondiendo a las consultas recibidas el 25 de julio del 2023. Quiere decir que está demorando aproximadamente 6 días en responder los inquiries. ¿Ok? Ahora, importante, recuerden ustedes que esto se actualiza una vez a la semana, pero nosotros lo hacemos una vez al mes. Pero toda la semana esto cambia, varía bastante poquito, pero todas las semanas cambia, así que usted siempre chequee. Cada vez que usted envíe un inquiries, siempre chequee por aquí. Y esta parte dice, la sección, esto es importante, y siempre lo voy a leer porque miren que yo he visto casos que la gente lo pierde porque no sabe esto. Entonces, prefiero pecar de repetitivo cada vez que hago un video de esto diciendo esta información, a que no la diga, la gente no lo sepa y pierda sus casos. Casos de años que la gente lo pierda. Dice rápidamente, la sección 203 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad establece que el Secretario de Estado cancelará el registro, o sea, cancelará la petición de cualquier extranjero que no solicite una visa de inmigrante dentro de un año de la notificación de disponibilidad de visa. Quiere decir que si usted tiene visa disponible y pasa un año y usted no solicite esa visa, pues puede correr el riesgo de perderla. Así que chequee el boletín de visa porque del momento tal que usted comienza a tener disponibilidad de visa, si no solicita la visa en ese primer año, la puede perder. Y dice, la petición puede ser establecida si dentro de los dos años siguientes a la notificación de la disponibilidad de visa, el extranjero establece que la falta de solicitud se debió a razones ajenas al control del extranjero. O sea, quiere decir que siempre y cuando usted pueda aprobar, tiene hasta dos años para restablecer ese caso, siempre y cuando usted pueda aprobar que no fue por culpa suya o que fue por algo ajeno a su voluntad, pues entonces usted lo puede recuperar. Acá hemos recuperado muchísimos casos, pero no hay necesidad de que usted tenga que recuperarlo, simplemente no lo deje perder. Entonces, vamos a pantalla completa.